Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien todas, todas y todos. Bueno, les voy a grabar un alístate conmigo, así que acompáñenme. Ya me maquillé, no me hice delineado en los ojos porque hace mucha calor aquí. Está súper, súper caliente la temperatura y creo que me voy a dejar el cabello sin escogido porque la verdad, la calor está insoportable allá afuera. Bueno, de pintalabio traigo el famoso de Lolita de K&V, por si quieren saber el color que trae todo esto. Me maquillé un poco los ojos con esta paleta de Costal Essence. Esta paleta fue un regalo de una de mis mejores amigas. Gracias, amiga, me encanta esta paleta, la verdad, me encantan los colores. Los ojitos los traigo un poquito apagados porque hoy me amaneció la alergia bien activa y la verdad me pongo bien mal, pero no quería dejar de grabar, entonces así me van conociendo. Siempre he hablado de mi alergia en mis videos anteriores. Bueno, y hablando de todo un poco como los locos, en el video anterior me dejaron unos comentarios diciendo acerca de los zapatos que mostré, que si dije que si son cómodos y no me los he puesto. Les voy a contestar por aquí a esas niñas que dejaron esos comentarios. Los zapatos que yo mostré, creo que un comentario decía que me los habían mandado. No, esos zapatos, algunos como mencioné en el video, fueron obsequios. Los otros yo los compré, sí los compré baratos porque los compré en oferta. Tenían un descuento de 70% de descuento y por eso compré. Y sí, los compré yo con mi dinero y fueron obsequios los otros. No fueron de tienda, ninguna tienda me los mandó o me los obsequió. Fue en una persona en particular la del obsequio y los otros los compré. Y déjenme decirles también que sí, yo tengo, como pueden ver allá atrás, tengo muchos zapatos y yo uso muchos zapatos altos. Así es que yo sé diferenciar cuando un zapato es cómodo o es incómodo. Cuando uno usa muchos zapatos altos, ya más o menos uno sabe qué tipo de zapato se acomoda más con uno, con tu personalidad y con tu vida. Tú sabes, depende de donde tú vayas, es el zapato o el tacón que te vas a poner. Así es que aquí les aclaro las preguntitas a esas niñas que querían saber si los zapatos me los habían mandado o si eran cómodos sin usarlos y cosas así. Ya les dejo aquí su respuesta, mis niñas. Así es que les mando muchos besitos y sigan conmigo. Bueno, ya sí quedé. Ya me vestí. La luz aquí no ayuda mucho, pero me puse un pantalón negro. Me puse estos que los mostré en el video anterior. Están súper, súper cómodos. Y la luzita blanca. Llevo una negra por dentro porque esto es como muy abierto para mí. Y así quedé. Les mando muchos besitos, se me cuidan y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.